muy buenas amigos de youtube estamos aquí en un vídeo de fra filter en este vídeo veremos la review de biglow carta de 89 sbc en fifa 23 ultimate team el día de hoy tenemos la review de este biglow que salió en sbc el día de ayer y lo si lo podemos ver así y bueno hay que hablar sobre si vale o no vale la pena este jugador que es un sbc que tenemos por ahí que tiene buenas stats que tiene los links que yo creo que es lo principal tener links buenos con jugadores buenos que bueno en este caso son los del área device en el caso que tengas pocas monedas en el caso que quieras meter a gertruida gertruida es del fe y no y también es holandés o también puedes meter a simmons o también puedes meter a de young no lo veo mal realmente 188 76 kilos de peso derecho unos skills 2 de pierna mala posición portero las stats están bastante bien si hablamos de stats para un portero me encanta el saque me encanta el tema de la velocidad también me parece algo importante y que quiero destacar y en rasgos tenemos propensos lesiones y saque digo sale por los centros perdón me dio ahí un poquito de ipo este bueno vamos a ver clips de este jugador también les va a dar un poquito mi opinión breve que para resumirles me pareció una carta muy similar a de gea deja me gusta más pero me parece un poquito similar eso es bueno es malo yo creo que es bueno de hecho tiene cosas mejores que de gea por ejemplo la velocidad está muy bien la velocidad realmente para un portero está muy 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 bien el saque es muy bueno es muy con si debe decir muy confiante no hay confiante no está bien es de mucha confianza es muy seguro el saque de este jugador y tiene par de cositas o sea la verdad para portero no me parece malo no me parece la gran chetada su últimamente yo no creo que salgan buenos porteros hasta ya las cinco oligas principales que me imagino que van a sacar algún portero con mucha velocidad y porteros con stats muy 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 rotas o sea medias 95 93 yo creo que ahí se puede notar más la mejora en los porteros pero este está bien yo no forzaría a meterlo realmente en un equipo donde pues uno utilice sus lucios alexander arnold tienes iconos como si dan tienes a mbappé payet ramos cancelo o sea tienes jugadores que no tienen nada que ver con los links de este jugador pues yo no sé la verdad si me lo haría también tenemos un problema aunque sea pequeño pero es un problema que yo veo no está con respecto a el precio no me parece un precio súper elevado pero siento que y ahí lo pudo haber metido más barato es una buena plantilla es una plantilla 84 bueno la crafteas de chile pero quiero checar tenemos la media 89 más barata en 24k 24 25k y este jugador cuesta 38 mil monedas 37 38 pues no es el mejor precio pero tampoco me parece un precio así de uno rotundo si no lo necesitas a ver pues pasar de obvio pero si te ocupas los links o tienes un par de medias 83 84 repetidas y no tienes absolutamente donde mandar a esas medias a ni siquiera tienes disponible el 5 85 ni siquiera tienes no se me ocurre otra cosa ninguna plantilla de otra cosa que tú necesites para reciclar para luego mandar este 89 en otra cosa o por si acaso tenerlo cuando se necesite por si te sale simmons por si lo que sea no lo veo mal o sea yo creo que es una carta que es mid realmente no no les puedo dar otra explicación es es me o sea hay jugados donde ataja muy bien hay otros jugados donde atajan más o menos no me parece chetado y tampoco me parece un mal sbc sin ser un buen sbc me parece un sbc intermedio un sbc que se puede hacer pero también puedes ignorar entonces eso ya va a depender de ustedes ocupas los links lo veo bien o lo veo bien es un buen portero para para eso no para meter cartas como timber cartas como simmons y cartas como de jong etc 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 ahora no lo necesitas no lo hagas a no ser que tengas medias repetidas y no tengas ninguna sbc que hacer pero si no mándalo manda tus 83 84 antes en un 5 85 perdón o en cualquier otra cosa pero bueno para mí vale o no vale la pena me parece un portero intermedio o sea me parece que cumple y ya está puede valer la pena si si necesitas los links si no tampoco me parece no mames es la gran cosa es el nuevo bootland tampoco entonces vamos a dejarlo ahí una carta que puedes hacer por lo que cuesta calidad precio 77 no es una locura no está mal tampoco y el rendimiento de 89 carta recomendable para los links y poco más realmente no podría decir mucho sobre este jugador si les ha gustado el vídeo denle like suscríbanse y compártanlo con sus amigos ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué vídeo en específico gustaría ver qué review análisis o lo que sea y nada más gracias por el apoyo y esto ha sido todo cifrofilter y nos vemos hasta la próxima chao chau